Tenía siete años apenas, apenas siete años. ¿Qué siete años? No llegaba cinco siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron, negra, 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 negra. ¿Soy acaso negra? Me dije, sí. ¿Qué cosa es ser negra? Negra, negra, negra. Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. Negra, y me sentí negra, negra, como ellos decían, negra. Y retrocedí, negra, como ellos querían, negra. Y odié mis cabellos y mis labios gruesos, y miré apenada a mi carne tospada. Y retrocedí, negra, y retrocedí, negra, 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 negra. Y pasaba el tiempo, y siempre amargada, seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¿Y cómo pesaba? Me alicé el cabello, me polvé la cara, y entre mis entrañas siempre rezoñaba la misma palabra, negra, 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 negra. Hasta que un día que retrocedía, retrocedía, ¿y qué iba a caer? Negra, 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 negra Quiero y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sin sabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? Negro. ¿Y qué lindo suena? Negro. ¿Y qué ritmo tiene? Negro, 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 negro. Al fin, al fin comprendí. Al fin ya no retrocedo. Al fin. Y avanzo segura. Al fin. Avanzo y espero. Al fin. Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuera mi color. Y ya comprendí. Al fin ya tengo la llave. Negro, 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 negra soy. Y ya comprendí. Y ya comprendí. Gracias.